Seis de la mañana con siete minutos rápidamente nos ubicamos en el interior del país, un aparatoso accidente de tránsito ha ocurrido, estamos en la ruta a Nahuatán Pajapita, esto en jurisdicción de San Marcos, ahí podemos ver las imágenes de estos menores de edad, es que bomberos municipales departamentales de Pajapita en San Marcos, auxiliaron a cuatro personas heridas, quienes se conducían en una motocicleta y se les estalló un neumático, tuvieron esta fuerte caída, esto sucedió alrededor de las once de la noche de ayer domingo en jurisdicción de San Marcos, como indicábamos ellos iban bastante rápido, se les estalla un neumático, lo que ocasiona que caigan de la motocicleta, rápidamente los cuatro fueron trasladados hacia el hospital de Coatepeque, se trata de menores de edad, hablamos de 17, 16, de 14 años también, incluso de 15 años, estos menores que han quedado con fuertes heridas, con golpes en varias partes del cuerpo, laceraciones en diferentes partes también, los cuatro fuertemente heridos, esto sucedió también en el cantón Pueblo Nuevo y en jurisdicción de San Marcos, recordemos los bomberos municipales departamentales se presentaron rápidamente a la escena, la escena era completamente dramática, los cuerpos estaban tendidos en la cinta asfáltica varios metros de donde había caído la motocicleta, afortunadamente no hablamos de víctimas mortales, pero sí, los cuatro resultaron bastante heridos y como indicamos los cuatro son menores de edad, al parecer ninguno de ellos llevaba casco ni medidas de seguridad, y ahí tenemos estas imágenes, entonces estaremos atentos al estado de salud de estos menores de edad que se accidentan aparatosamente en motocicletas que ocurre en el departamento de San Marcos. ¡Gracias!